Martín Un movimiento que continúa Y vamos a hidratarnos Agua Están los voluntarios Agua Bolsa Bolsa Buena Los voluntarios que sirve Para enfriarnos un poquito No hace tanto calor Pero igual Hay que enfriar un poquito el cuerpo Aquí vamos Por el último retorno de la península Y nos queda El retorno Del pueblo Donde nos entregan El tercer Al tercer pulsera Fernando Heredia Todos los amigos Del teatro Gente, con mucho esfuerzo Por haber tenido una caída ¿Te caíste? No ¿Y qué es la pierna? Vamos, ánimo Ahí va Peñita Grande Peñita Cada vez cuesta más esto Pero con ánimo Porque queda la mitad De la tercera Y última península Aquí nos toman el número Y lo anotan Para hacer el control Tiene una raza Que vuelve a correr Vamos a ver Volvemos a recalcarlo, poca gente caminando, eso dice que todos han entrenado muy bien. Rodrigo, ¿cómo va Rodrigo? Eso, ¿bien? Todo bien. Dura. ¿Cuántas veces dije dura, no? Ya lo saben que le sube la cabeza como para encontrar el objetivo. Mi partner del entrenamiento, Carlos Ferra, Carlos Machu. ¡Vamos, Carlito! Jota. Agua. 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 Mi Dios. Vamos, gracias. A ver, no puedo. Me voy a ir. Se veía más. Ya te voy, si me vas. De vuelta vas. Sí. Animo. Vamos Polo, vamos Polo Música en la península Pelfora la llena que lo queremos ver acá corriendo un poco Música en la península Listoval Me la pasas entrando a la meta Así puedo correr un poco más cómodo O no puedes No, termino Polo y termino Me la alcanzas a pasar Sigo, sigo Puedo brasear Vamos Polo 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video